Y, ¿qué tal? Aquí estamos, en Atacón Titan 2, a mitad de una misión. Y vamos a ir directamente a continuar, ¿no? De acuerdo, me alegra ver que lo has conseguido. Continúa y unirte al escuadrón del norte. ¿Del norte? Ahí es hacia donde se dirigía Sasha. Iré al sur y Nan Nava se dirigirá hacia el oeste. Eso nos separará, pero sé que te irá bien. ¿Listo para salir? Sí, señor. A ver, justo a tiempo, saldremos dentro de nada. Vale, al norte. Vamos hacia el norte. Da sigue a vivo, ¿no? Creo que es uno de los pocos que sigue vivo. ¿Una niña sola? Sospechoso. ¡Date! ¡No te entro! ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Eh? ¿Eh? No, eso divide. ¿Es serio? No es cierto. ¡Es lo perfecto! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy bien, por supuesto! ¿Por qué? ¡No hay quien te ayudará! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No voy a ir! ¡Llega! ¡Muy bien! ¡Me enojo! ¡Muy bien! ¡Llegaré a tiempo! ¡Corre! ¡Muy bien! ¿Por qué está aquí? No, no, ¿hace más de eso? Aquí es la niña. ¡Puedo ir a la niña! ¡Puedo ir a la niña! ¡Suscríbete a alguien! ¡Suscríbete al titán! 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 Listo. Listo. Ese ya lo ha liberado, ¿no? Voy super rápido y ahora no sé si... ...y una pierna, ya que estoy. Ahora he fallado. Venga ya. Un montón de titanis, ¿podría matarlos a todos? ¡Bien! 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 ¡Estoy para donde se encuentran! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, abierta! ¡Sos trbahnos! ¡Bien! 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 Hay que subirse encima para poder darle la nuca, me das igual, una poción y pa'lante. Vamos a ver dónde está la niña narices, una de materiales. Aquí creo que me puede venir bien una torreta, aunque se iría automática. El niño y Shasha están juntos. Me cruza a alguien y lo reventamos. Si vas a esta velocidad me va a morir de asco, podéis subirlo en el caballo, os llevo rápido. Tenía que ir a por ese. Qué rápido ha muerto. He destruido la base. Está un poquito igual. El camino está despejado. Voy a coger el camino más complicado de todos. Mira cómo pega saltitos. Cuidado, la niña. Toma. Un salto muy alto para una niña tan pequeña. No tengo que estar cerca para que se mueva. Creo que no. El camino está despejado, así que sigue tirando. Por tiempo quizá me darán poca puntuación, pero bueno, he matado bastantes titanes. Por ahí estoy a gusto. Un salto. Un salto. Un salto. Venga. Ya llegamos. Ya llegamos. Venga, ya. Venga. 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 Ya me preocupo en capturar titanes. Ya pasó de todo. No. Venga. La niño Uy, alguien ha muerto La viena le pillando me ayuda, ¿no? La gente no tiene nada, ¿no? ¿No es así? ¿No me han dejado solo? Perfecto, justo como a mi me gusta ¡Ah! ¡A ver! ¡Brazo! ¡Punto débil! ¡Pero! ¡Pero no lo haré! ¡Pero! 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 ¡Gracias! ¿Puedes agradecérmelo con ese pan? ¿Puedes agradecérmelo con una patata? ¿Puedes agradecérmelo con carne? ¡Con una patata! ¡Es la chica patata! ¡Vamos a decírselo, que mola! ¡Una patata! ¡Ehh! 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 ¡Ah! ¡Lo has conseguido! ¡No te han herido! ¿Quién eres? ¡Sasha Brow, señor! De los cadetes de la 104. Nuestro oficial de mando nos ordenó correr la voz de un posible traspaso. Entiendo buen trabajo, sobre todo, porque no veo ningún equipo. Los llevaré a los dos a un lugar seguro. Parece que todavía puedes luchar. Quizá puedas unirte a la tropa de guarnición más adelante. Tiene que estar atacando la línea de defensa del este. Prepárate y sal tan pronto como puedas. Prometo que te lo compensaré y no solo con comida. Así que más te vale no morir ahí fuera. ¿De acuerdo? Prométemelo. Vale. Pues no, la... donde más bajo he sacado la puntuación ha sido eliminaciones. Tendría que haber matado más. Bueno, el mínimo serán 20 para que se considere... que lo has hecho bien. Pues quizá depende de la misión. Puede ayudar a salvar al escuadrón de Sasha. Vale. Ahora tenemos para comprar cosas. A ver si puedo mejorar. Equipo. He bloqueado nuevo equipo. Esto está bastante bien. Yo creo que tengo uno de los mejores equipos de todo el juego. No. 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 Distancia de anclaje... No. Este está muy guapo. creo que me lo voy a comprar, este o este, con esto solo pierdo 5, sinceramente no se cuanto pierdo, este es el bueno, pero no tengo para hacerlo, este igual, este igual, ay, la alergia, colado unicornio, que hago, me la juego, no, es que he perdido 35, espérate, no, no me interesa, este no puedo mejorarlo, este tampoco, vaya birria, vámonos, armas de fuego no he usado aún en mi vida, tiene materiales raros, pero ninguno que me interese, sentí que estabais en peligro, queda más bonito, y seguimos, que yo no tengo más ganas de perder tiempo, descontarás la frente, vale, vamos, ahí, listo, eres del cuerpo, no, no me importa de donde vengas, mientras sepas luchar, únete a las filas, soldado, si tuvieras de la batalla por recuperar troz, no, genial, nos vendrá bien un buen guerrero, en posición, muchachos, deprisa, tenemos que actuar rápido, si señor, tenemos que detener a los titanes como sea, si no, si no, toda esa gente de troz habrá muerto en vano, vamos, nos ayudas, ¿verdad? Evidentemente, por supuesto, gracias, contamos con tus habilidades, no podemos permitir que los titanes nos superen ni uno solo, correcto, defiende la base principal y está bastante tocada, a ver, titanes, vamos a ir a saco a por ellos, asegúrate que no destruyan base principal, miradese como corre, hijo de su madre, y por el camino tengo que salvar a gente, claro que sí, a ver, gracias, si os evito destruyan la base principal, a mí tengo que salvar gente, yo creo que pueda, corre, no, el brazo no, hombre, está muy cerca todos, tío, vámonos, vámonos, corre, hay otro en el otro lado, pero no llego, tío, no puedo hacerlo todo, se siente, hay dos ahí solo, ¿no? mato este, mato aquel, ups, vaya fallo, vale, queda otro más, mira, a ver si se está reparando, ahí, 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 no puedo aparecer un montón de titanes, titanes, tú flipao, ahora voy para allá, voy a matar a este por si acaso, bueno, buenísima, señal de Hugo, oye, qué buena, qué buena, ahora voy a matar, ahora voy a matar alguno, Se dirigen hacia aquí. ¡Me va! ¡Flipado! No, no.. ¡quisitaria! ¡ơiamos a la zona! ¡Qué mal!! Acabamos dirigido hacia la zona. Tengo que proteger a varios. ¡Porque estaban atentos! ¡Querón! ¿Por qué tal como se salió al que estos gigantes? ¡Susamente lo hacen! Polines Lo que sé todo es que aparecen de la nada Vale, envíame a otro lado Venga, sí, hasta de aquí Voltar a Hanes completado Ojo, buenísima Tal vez una vez y vas a lanzar el frente Materiales, ¿por qué no? Vamos Siempre hay que atender a las llamadas de auxilio Total Iba a decir solo en matar a uno, pero Han sido dos, en este caso Oye, ¿qué pasa? Tengo otra señal a la que ir Está la señal de ayuda más lejos que la de las vasos ¿Qué hago primero? Vale Voy a poner de las que disparan Al menos se defienden Y ahora de camino a ayudar aquí Uy Uy Dos Tres Primero vamos a ayudar aquí Desde arriba No hay nada que hacer contra mí A ver el punto débil Uy Va muy rápido Uy Quiero tu objeto Ahí Y ahora tu vida Vale Dos más Tú El otro, el otro, el otro Bueno Como doble Adiós 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 No he sido yo Voy a poner el último excéntrico Me cuesta llegar al caballito Pierna Ahí Punto débil Vale Perfecto Perfecto Puta mi caballo Misión completada Nada mal Debemos estar cerca de la brecha Pero todavía no hemos visto Un solo titán Qué raro Hombre Yo he visto unos cuantos Lo hemos conseguido Capitán Rico Parece que podemos detener Podremos detener La línea de defensa No dejamos la guardia La verdad El padre de los titanes Está en su número Si aparecen más Podrían romper nuestras filas No sé qué pensar ¿Qué opinas De la situación? Parece que hemos tenido suerte Quintana la brecha no exista Contigo Armando Estaremos bien Contigo Armando Vaya un poquito de peloteo Lo siento soldado Aquí los halagos No conceden Un trato especial Bien hecho Novato Hemos acabado Ya puedes volver Al cuerpo de exploración Tenía que haber dicho Que quizá la brecha No exista Pero bueno Qué más da 29 por 1 más Seguramente hubiera conseguido El rango S Son buenos objetos Volvemos a la base Me espera Connie Ese es el que volvió a su ciudad Están todos muertos Connie Caen del cielo Están todos Están todos Encontrarse Fue más rosa Seguramente ¿Y qué? ¿Ouién Si claro ¿Quién no hay Que se quito ¿Ciongó la pieza? ¿Por qué Porque ¿Ahora qué quieren una antorcha? ¿A quién van a quemar? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Qué chungo! El escuadrón del sur siguió buscando sin éxito una brecha en el muro Se encontraron con el escuadrón del oeste Siguiendo el muro de la indirección opuesta bajo el mando de Nanaba O sea que los titanes son la gente del pueblo Tras muchas horas sin detenerse Las tropas estaban al borde del erotamiento Hicieron descansar y recuperarse en las ruinas de un antiguo castillo cerca del muro Rose Un lugar llamado Utgard Esto no va a acabar bien Haremos cuatro horas antes del amanecer Haremos guardias por turno Así los cadáveres pueden descansar Si el muro sigue intentando intacto, ¿cómo han entrado los titanes? Que la situación no esté tan mal como pensábamos Puede que tengas razón Son pocos titanes, al menos comparado con lo que sería de esperar si hubiera un agujero en el muro Ya descubriremos mañana, ahora céntrate en descansar Por cierto, ¿cómo te encuentras? Has estado por todos lados, ¿no? Ya debe estar que te caes Todos estamos que nos caemos Yo todavía puedo seguir Me muero de hambre Todos estamos que nos caemos Sí, supongo que tiene sentido Nunca pensé que acabaría así Haremos un poco más antes de planchar la oreja Parece que hoy has visto muchas cosas, ¿eh? ¿Qué sabes de la situación? Está chunga Partimos por la mañana Parece que podré descansar hasta entonces Unas cuantas personas con las que hablar Bueno A ver, tú He traído algo de comer Y los demás ¿Y los demás? ¿Tú tienes algo? ¿Qué se le va a hacer? Tendré que buscar en el castillo Tendré que buscar en el castillo Pues, pues Pues, pues No hay para comer para nadie ¿Eh? ¿Qué pasa? Parece que no puedes con tu alma ¿Te preocupa algo? Tengo hambre ¿Y tú? ¿Te preocupa algo? No conseguiremos alguna idea Por donde han fracturado el muro ¿A ti no te inquieta? Creo que deberíamos descansar Todo el mundo dice lo mismo Pero ninguno descansa Ese titán me ha recordado a alguien Oye, Connie Por cierto, ¿cómo estaba tu pueblo? Devastado Los titanes lo pisotearon todo Vaya, lo siento Sí, pero Por suerte todo el mundo consiguió escapar Había un titán tirado Encima de las ruinas De mi antigua casa No se movía Parecía que había elegido Ese lugar a propósito Para descansar Se parecía un poco a mi madre Connie Connie, ¿no estarás otra vez Con lo mismo, no? Yo creo que tienes razón Tu madre es un titán Wow, no lo sabía ¿Cómo es que tú eres tan canijo, eh? Cállate, Mir No es una broma Espera, si tu madre era una titán Tu padre también Si no, no podrían Ya sabes, ¿no? He dicho que te calles Ese ruido Quizá deberías dormir algo De todas maneras Los titanes no se reproducen así, ¿no? Quizá deberías dormir algo Ese ruido Ese ruido Estoy seguro de que Mir Solo trata de animar a Connie Al fin y al cabo Gromear ayuda A mantener la moral alta Suficiente chachara por hoy Ahora descansar, chicos Obvio lo que acabo de decir También debe de pensar Que estoy loco Pues no ¿Qué va? Sé que algo está pasando Con los titanes Y la gente del pueblo Mentira Ojalá Ymir No se hubiese reído tanto Voy a ir a la cama Estoy agotado Vale, a dormir ¿No te sientes cansado? Deberías descansar Lo haré Que descanses Yo me voy a la cama A sobarlo todo el mundo Anda, titán bestia Yo le había llamado titán peludo Todo el mundo arriba Uy Estáis un poquito rodeados ¿Por qué todavía se mueve? No se ha pasado mucho tiempo ¿Cómo se hace? El maldito titán peludo El maldito titán peludo ¡Atencí, atencí, atencí! ¡No voy a llorar! ¡No voy a dejarlo! ¡No vamos a llorar! ¡Vamos a llorarlem! ¡Chinpei está abajo! ¡Y nosotros! Todos los únicos equipados ¡Mátalos a todos! Tengo que salvar a los que no se pueden salvar Sube, que rabia que no suba, tío Me he atascado en un sitio absurdo Me he ido hacia el brazo más lejano y encima no tenía ningún objeto Me voy a intentar ayudar a la señal de humo Voy a fallar, no sabía venir, pero ahora no Veo más citares del norte Qué bien Tengo que defender la torre, castillo Corre Moría un montón, loco Está súper cerca de las torres, de las defensas Gracias, gracias por lo que me ha llegado Por lo tanto, por lo tanto, yo también me voy a dar la mano ¡Suscríbete! ¿Todo? ¡No! Así que tenemos un plan Aday torre de ese momento. ¿Cuándo podré que llegue? ¡No pensé que ahora podríamos hacer esto! ¿Qué va a ser más frecuente?! ¿Cuándo podré que llegue? En este momento tiene el gran desafío... ¡Esto fue así! La segunda vez que lo defiendo. Pero no sé si es una misión secundaria. Todo tarde quieto. Proyectiles de cascote salen de la nada. No es que bien. Se me tiran cosas ahora encima. Voy a poner torreta de defensa por aquí cerca. A ver si tengo. Vale. Voy para allá. Uno menos. Esta vez una base cerca del castillo de... Necesito defensas. Muchas defensas. Una por aquí. No, pero a eso no apuntes. Apunta al que tienes delante. Supongo que a veces la destruyen mientras le estás poniendo otra. Está destruyendo la siguiente. Tengo que gastar puntos en mejorarlas también. Tengo que ir matando titanes por el camino. No, no. Otra más. Venga ya. ¿Este dónde ha salido? No tengo que curarme. No tengo que curarme. Joder, su madre. No tengo que curarme. No me han dejado construir. Me había frenado justo en el momento, tú. A ver, hay un par de titanes aquí dando por saco, tío. Yo aquí súper feliz. ¡Tú! ¡Qué gracia humana! ¿Dónde vas? No, hombre. Antes de que vengas más, último punto de construcción de torres. No. 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 Vale. Ahí. Perfecto. Y ahora pulvo a defender la base. Listo. Corre. Sube. a la porra no, hombre oh, oh que tan bestia lo que falta que necesito matar a este pesado ¿no? que son demasiado chungos este tío No, pero el brazo no vaya, hombre No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! No hay ninguna forma de ayudar, ¿no? No tienen equipo, no pueden hacer nada, tío. Anda. Mola. Pues nada, como siempre esto va de mal en peor. Incluso los veteranos están en baja forma. Hay mucho más que hacer. Podría hacer la siguiente misión, pero... Uf, que me ha quedado un vídeo muy largo. Me la juego. Hay que vengar a toda la gente. Toda la sé, qué deprimente. Más te vale rendirte si podría ser tu fin. Más te vale rendirte si podría ser tu fin. Tiene que haber una forma de salir de esta. Más te vale rendirte. Madrita sea, quería vencer a Krista por lo menos. Quería vencer a Krista. Ymir y Krista. Oye, Ymir no tiene ni apellido, la pobre. Se llama Ymir. Mola. Arj, estamos atrapados. La torre se derrumbará y nos comerá a todos. Es solo cuestión de tiempo. Maldita sea, no podemos hacer nada. Maldita sea, mierda, mierda. La misión aún no ha terminado, pero nos van a borrar del mapa. Lo sé, ojalá tuviésemos armas y pudiéramos contraatacar. Al menos moriríamos luchando. Krista, otra vez no. No uses su muerte como excusa. No murieron para que tú tuvieses una excusa para suicidarte. Siempre buscas un momento final heroico para redimirte. No, tan solo Krista. Quizá lo has olvidado, pero puede que sea la última vez. Así que quiero que lo recuerdes. La promesa que hiciste tras la tormenta de nieve. No tengo ni idea de estar hablando. Sí, Elsa. Todos fuimos a buscarte al final. Volvimos a los y salvos, ¿verdad? Estabas en una montaña nevada y Daz se había desmayado. Lo llevé y leso de vuelta al campamento, ¿recuerdas? Luego me preguntaste cómo le había bajado del cast del acantilado. Así sin más. Te contesté que te lo diría en una condición. Que si te lo contaba, volverías a usar tu verdadero nombre. ¿Eh? Ymir, ¿qué estás planeando? Hay algo de equipo tirado por ahí. Tengo que salvarlos a todos. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Gracias. ¿También se transformará en Titán? La titán fea Todo el mundo se transforma en titán A luchar contra todos El verdadero nombre Bueno, mira todos estos castillos, mola Con música épica más Ahí llegan más titanes, perfecto, como a mí me gusta Lo malo es que no sé qué miércoles están diciendo Imposible luchar y leer Llegan más titanes, y llegan más titanes, y llegan más titanes Es todo lo que ponen aquí Siempre fue un titán, ¿en serio? Llegan más titanes He muerto para que muchos otros puedan ser felices Venga ya Asquerosa Uno más y no lo cuento Oh, oh Ymir Ya voy No puede morir Venga ya, que ya estoy llegando No, Ymir, no puedes morir No, no puedes morir Y un曲 пой Va a caer la torre en la cabeza Por idiotas Por eso no tenía apellido Ymir Qué asco de titanes, tío No se mueren nunca, ¿o qué? Pobre Ymir ¿Cuál es su verdadero nombre? ¿Quién ha llegado? ¿Mi casa? Justo a tiempo ¿Por qué? ¡Vamos a la guerra de la gente del 1004-1! ¡Vamos a la guerra de las 104-1! ¡¿Qué es eso?! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es lo que?! ¡Nos no tenemos equipos de 104-1! ¡¿Esto es lo que nos está haciendo?! ¡Esto es lo que nos está haciendo! En este momento, te he contestado muy bien. ¡¿Qué haces? Voy a rescatar a la gente Me estoy quedando sin Vale Uno Dos Y tres No sé cuántos títulos he llevado matados ya, pero un montón Pero sería insuficiente dos veces No sé a dónde estoy apuntando Vale, a coño Ahí estamos Se unirá... sí Eren no se puede transformar siempre Perfecto, estamos salvando a todo el mundo Voy a ir directamente A la última señal Ah no, queda otra más Yo te cubro Odio a los que se arrastran, eh Os odio A la porra Uy, no era eso lo que iría hacer Da igual Mi casa, voy Au, que me ha dado Muerto a todos A la porra Ay no, hombre Uy, no era eso lo que� ¡Eh, torretilla! ¡Dale! ¡Fallado un poco, no! Me encanta, pero me he quedado sin cuchillas Ah, no, sin equipo de maniobras ¡Sin gas, vamos! ¡No! ¡Esqueroso! ¡Ay, para apuntar a la nuca lo que cuesta, tú! 28 29 40 41 No tuve el espejo a la zona, eh Alguien me ha empujado ¡Venga, ya! Vale Quieto No puedo moverme Un poquitos árboles aquí Dale en el cuello ¡Oh! ¡Oh! Si vas a darle Dale la otra rodilla La otra Ahí Es la buena Vale Por ahí hay tres Mira todos los ciudadanos ¡Limpieza, eh! Me voy a quedar a uno de los 50 O a dos Limpieza a la porra ¡Limpieza! ¡Limpieza a la torta del décor! ¡Muy, ya está, no! ¡Eh, bueno! ¡Lo he perdido! ¡Kuritz! A ver, ¿quiénes están? ¿Yumir ha vuelto? ¿Estará viva? ¿Yumir? ¿Se llama Historia? Y se muere. ¿Se ha muerto o se ha dormido? No lo sé. ¡Hombre de rango S! Menos mal, hacía rato. Vale, hay bastantes objetitos. Mata un montón de titanes que maniagó a los zombies. ¡Uy! Le da demasiado rápido. Ancla potente. Bueno, podemos usar un montón de cosas nuevas. Pues nada, a ver qué sale ahora. Y ya dejamos el capítulo, que al final ha quedado más largo de lo que me gusta, pero bueno... Castillo de Utgar. Hemos olvidado la batalla del Castillo de Utgar, gracias a la transformación del titán de Ymir y a los esfuerzos del Cuerpo de Exploración. Ahora puedes ir al Castillo de Utgar. Ya estoy en él. Entonces, Ymir no está muerta. Perfecto. Bueno, dejaremos el capítulo por aquí. Ya sabéis, dale like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el siguiente. Adiós.